Bueno pues buenas tardes, bienvenidos a esta pequeña charla con gente tan importante, gente tan chambiadora Sí, como dice José Miguel, el cómic independiente siempre ha sido como que muy underground, muy desconocido Por un lado porque no hay para producir y me imagino que se sacan pocos ejemplares Y son pocos los que tienen la suerte de conseguir algunos de ellos Pero antes que nada yo quisiera platicarles un poquito, no sé, creo que el Monito es el que tiene mucho más tiempo Monito, no sé que nos quieras platicar de tus proyectos, lo que has hecho, cuánto tiempo llevas y qué tienes en futuro Bueno, santo base de Copa Plutemon, ya capté la señal, gracias a los que no se veían Pues muchas gracias que me hayan invitado, gracias a mis amigos de Cabo Un Estudio Digo, de Ensamble Comics, de No Popes, de la hermosa de Kanka, aquí ven Pues bueno, estoy muy honrado Me van a disculpar porque me cuesta un poco de trabajo hablar como seriamente Ya ven que me gusta ser chistoso Ya lo sabemos Bueno, eso lo intento, lo intento ser chistoso, ¿no? Pero bueno, este, llevo, ahorita vengo a la TNT y yo digo, chale, ya empecé desde el 2000 aquí De hecho, empecé en la Conque del 94 Cuando yo, hace 17 años, cuando yo era un joven entusiasta Estuve en la revista Gallito Comics, en el, este, la caneja Comics y ya después hice el Monito Entonces, este, pues yo la verdad quería ser famoso Quería ser famoso y ahorita no lo he logrado Pero pues, ya estaba aquí Y cuando me di cuenta, ya estaba en todas las convenciones de la República La Conque, la Mesís Este, las de Guadalajara Este, los, todos los, todo lo que tuviera que ver con Comics, ¿no? Y ya, este, llevo ahorita apenas 11 números 11 números oficiales del Monito Y todavía no soy famoso Pero ahí ando, ahí ando todavía luchando Aquí todavía sigo aquí Y pues, porque la verdad Bueno, unos me dirán ¿Por qué te dedicas a esto, no? Porque es algo que quieras más dinero y todo Y la pregunta simplemente me gusta Y la verdad, mientras pueda Yo, la verdad, de niño quería vivir en el COVID Y ahorita no es precisamente eso Pero quiero intentarlo hasta el final Total, es mi vida, ¿no? Y es lo que tanto, ay, qué dramático soy yo eso, ¿no? Muy como Juan Gabriel Pero es la verdad Por eso vale la pena aquí, este, tantos desmadres Tantos cambios Que estén invadidos de otakus, de manga Que no tengo nada en contra, ¿no? Pero ya ven que te dicen Oye, no sale Naruto aquí, ¿no? O te dicen No compre Naruto, no compre Naruto Compre el Monito Y ahí les digo Pero pues ahí Yo digo que hasta ahorita Vale la pena, ¿no? Es lo que digo ahorita Muy bien, pues sí Como ven Ya son cuántos años? 15 17 17 años 11 números Se dice fácil Pero el Monito sí ha estado picando piedra Y como dice Ha estado prácticamente en todos los eventos Ya, este Al que no conozca al Monito Es porque no es comiquero realmente Sí O no ha pasado De hecho me siento mal Que ya A veces llegan a mí Están chavas guapísimas Y yo Ya ves, ¿no? Y yo le dije Oye, yo te conocí desde que era niña chiquita A los 3 años te compré el Monito Y yo Ah Creo que me quisieron decir algo, ¿no? Y sí Pero digo Creo que ya pasó tiempo, ¿no? Pero el Monito no envejece Sí, el Monito no es la ventaja Que no, no venteje Aquí está Y ahorita Pasa a sacar ya el número 12 Eh, mira Tengo ese problema, mira Estuvo a punto de cancelarse para siempre el Monito Pero conseguí presupuesto Íbamos a hacer un compilado que anuncié Que todavía no No lo he sacado Porque no he juntado el barro Ni patrocinadores Este Entonces yo lo pago con un socio O sea, no Es caro Entonces hasta ahorita Quiero confesarlo Por favor, no ragen Hasta ahorita no he recuperado No he recuperado la inversión Ya las convenciones no son como antes, ¿no? O sea, es mucho más difícil Vivir en tener un cómic independiente Que antes Entonces no tiene fecha de salir el 12 Hasta que se acabe este Yo le calculo que es para Para abril o para mayo De hecho le voy a poner las cerezas A ese número Pero de que sale, sale Igual que la canción O sea, esa ya es una amenaza Que ya ha estado Durante, ¿qué? ¿Año y medio? Sí, pero sí sale Sí sale ¿Qué es la prueba? Mínimo la docena Para que Oye, quiero agregar algo Que Luego es horrible Que te piden Este, saca el monito Y ya Y esa misma persona Dice, saca el monito Saca el monito Y saco el monito Sin albur Sin albur Lo saco Y me dice, no, ese no Saca la revista Saco la revista Ahí enseño Vendo el perico Entendido de la madre Me pego con imprentas Peleo, ya tengo el monito Y luego ya por fin me dicen Ahí está el monito ¿Cuándo sacas el siguiente? En ese momento Me dan ganas de agarrar la mesa Y entre ellas Se lo echavo este, ¿no? Pero bueno Así es el Ahí es el asunto, ¿no? También que te den chance De respirar, ¿no? Un poco Sí, yo espero que Después del número 12 Empieces a sacar ya El monito remasterizado Con color, ¿no? Sí, no, espero Yo espero sacar El monito Lo siguiente es el remasterizado Y después el 12 En teoría Por cierto Si está aquí Carlos Slim O Bill Gates Por favor Aquí les propongo Este negocio, ¿no? Aquí queden Pero sí Que se va a hacer Se va a hacer Los 10 primeros números Sí, creo que Bill Estaba acá atrás En un bit Comprando algunos cómics Sí, porque es rico Pero también baratero Tiene buenos gustos Pero esperemos Lo más probable, amigos Es que saque el 12 Tampoco para que me estén hablando A las 6 de la mañana Yo solo estoy compilado Bueno, es un honor, ¿no? Pero también que te den chance Sí Bueno, entonces ¿Querén acceder más el micrófono Al siguiente invitado? Órale, pues Nomás quiero agradecer A mi adecán Que vino desde La lejana Nueva Santa María Que vino Para que vean que sí existe Adecanes guapas Así es Para que vean Quiero agradecer Ahí que dejó Sucesiones de modelaje Y toda la cosa Hay que hacer modelos De aviones De esos De los dos De los modelajes De esas cosas Y bueno, así le paso Y aquí estamos Hay un comercial Compra en el monito Entonces, si al comercial Les vamos Creo que Víctor Trae también su campanario Vamos a ver Que hagas tu comercial Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes Yo soy Vic Heveli Hago el cómic Que se llama Campanario Como ya lo dijeron Y bueno, para comenzar Yo quisiera Este Hacer un comentario De que Pues yo ya llevo Varios años Yendo a convicciones Desde el 97 Y yo recuerdo Que ya cuando comenzaba Ya estaba el monito Yo recuerdo Que las primeras convenciones Que iba Ya existía el monito Entonces pues la verdad Si es así como que De reconocerle Tanto tiempo Que ya lleva aquí Y si conozco Mucha gente Que a lo mejor No son grandes fans Pero de que lo conocen Lo conocen Y hasta Hay gente que me dice No, es que Convención sin el monito La verdad No es convención Entonces la verdad Yo si le reconozco Mucho eso Y toda la tenacidad Todo el empeño Que ha puesto Y pues En esa parte Es un gran ejemplo Para muchos Estamos en esta onda De la independiente Esa tenacidad De no tirar la toalla Y seguir ahí Pase lo que pase Se venda o no se venda Seguir ahí Al pie de cañón Si creo que Esto es un ejemplo Para todos los independientes El monito Que a pesar de que Es realmente difícil Sacar un número Un solo número Por lo general Es que sacan Un millar Un millar y medio Y el monito Los hace todos Uno por uno De mano Déjenme decirles Pero este Entonces No sé ¿Qué opinas tú Sobre lo difícil Que es el Sacar un cómic Que tienes Ya son tres años ¿No? Más o menos Yo llevo aproximadamente Tres años en esto La verdad es bastante Es bastante difícil Aunque Bueno Tampoco es un trabajo Plenamente solitario Quiero agradecer también A mis compañeros De No Puppets Acá Quienes también Pues antes se habían ido A estar conmigo Y que también tienen Sus propios proyectos Independientes Y bueno Aquí somos Acá el grupo de locos Que nos aventamos a esto ¿No? Realmente nosotros Pues Lo que nos caracteriza Es que No nos dedicamos De lleno al cómic ¿No? Cada uno Es un profesionista Trabaja Ya sea en seguro Popular Farmacias del Ahorro Universidad de Lasalle Haciendo cosas Que a lo mejor No tienen nada que ver Con dibujar un cómic Pero sin embargo Nosotros seguimos Y lo hacemos Como dijo el bonito Por gusto ¿No? Estamos acá Y pues la verdad Si son Llega del trabajo A tu casa Y en lugar de lanzarte A la fiesta Pues te pones a dibujar Igual el fin de semana Este En lugar de Pues ir a la parranda Con los cuates O lo que sea Pues vienes a las convenciones Promocionas tu cómic Y la verdad Si es mucho Mucho el trabajo Que hay detrás De una publicación independiente Más o menos Como cuánto tiempo Te lleva hacer un número O planearlo Desde cero Hasta que ya Lo acabas bien entintado Y todo Los tiempos varían Justamente dependiendo De este trabajo Alterno Que se tiene Pero sin embargo Nosotros hemos hecho Un estimado Ya aproximado De que cada número Sale aproximadamente Seis meses Pues si Es un poquito Trabajoso El hacer un cómic ¿No? Y también Pues queremos Agradecer la presencia De nuestros tres invitados Nuestro tercer invitado También es bastante complicado El hacer su cómic No sé si lo hayan visto Pues todo el grupo Porque lleva toda Una investigación Detrás de esto No sé si nos quieras Platicar Todo lo que has conocido Claro que sí Gracias Buenas tardes Bueno Tenerle igual Una felicitación A Rubén Conminarlo A que siga Invadiendo De monitos Convención Tras convención Y que bueno No pare con su Labor creativa Felicidades Rubén Bueno Como comentaba Aquí el compañero Efectivamente Soy parte De un colectivo Llamado Ensample Comics Mi nombre es Luis Villegas Que nos dedicamos A hacer una labor De campo Que vaciamos En un cómic Que se llama Cristóbal el Brujo ¿Qué es Cristóbal el Brujo? Bueno Es una investigación Que nosotros Llevamos a cabo En pueblos Y barrios originarios Del país Vamos con personas Del lugar A lugares como Veracruz Como Chiapas Puebla Xochimilco Recientemente A la Merced Platicamos con las personas Que ahí viven Vamos recabando Lo que es Memoria histórica Tradición oral Lo que ahora La UNESCO Le llama patrimonio intangible Y con este rico imaginario Que nos caracteriza A nosotros como nación Vamos construyendo Este cómic Llamado Cristóbal Cristóbal es un brujo Que va recorriendo El país Va por todo México Y en sus andares Se va enfrentando Con aguales Calaveras Con brujas Y hasta con fantasmas De la revolución Nosotros al estar ahí En el campo En el lugar del que hablamos También tomamos Lo que es Algo que se llama Dibujo del natural Esto no es nuevo Esto no es nuevo Es algo que se venía haciendo Desde Von Humboldt Que fue un investigador Que estuvo en nuestro país Hace algunos siglos Que registramos Lo que estamos viendo Las iglesias La arquitectura La gente La flora La fauna Y con todo esto Y lo que es más Pudimos tirar Finalización Finalmente lo que tenemos Que hacer es levantar Las voces Y reconocernos En nuestras individualidades Culturales Esa es la finalidad De Cristo Pues sí Como dices Creo que Algo que nos ha Simple representado Es nuestro estilo único De realizar cómics Historietas Pero creo que Si hace falta Una industria grande Porque No sé En la época de oro Se tiraban miles De millares De ejemplares Y se vendían todos Al inicio del boom Allá por los noventas También había Mucho cómic independiente Que como que Muy bajita la mano Empezó a picar piedra Y ahorita Pues ya son unos clásicos Pero sí No sé Qué opinan ustedes Sobre lo que es La globalización Como mencionas Todo lo que es La invasión Del manga Del anime O también lo que es La invasión Del cómic americano Bueno mira Bueno Santo Abase Me copia Blue Demon Bueno ya agarró la señal Bueno de esto Pues es cierto Mira cuando ves Siempre vas a tener Esa competencia Bueno para empezar Marvel Dice este Y manga Es como tu inspiración Como dices Quiero ser como ellos Ya haces tu cómic Este Pero fíjate Que siempre Tú cuando sacas algo Siempre compites con eso O sea cuando ves Este Cuando dices ¿Cuánto vale este Spider-Man? 100 pesos Ay que barato Lo compro ¿Cuánto vale este cómic Del monito? 20 pesos No que caro No que caro Siempre vas a competir Me han dicho No sale en la tele Me dice No tiene película Pues sí No en serio No tiene muñecos Bueno ya tiene muñecos Sí sí tiene Pero no sale en la tele O sea Tienes que ver Que vas a enfrentar eso Que no eres tan popular Y todo Pero pues ni modo O sea por eso Te condenan Vuelves a salir Underground En mi caso particular Pero siempre Sí tienes que acostumbrarte Que siempre Vas a estar a la sombra De lo que esté de moda De lo que esté de moda Ahorita Transformers No sé que haya de moda Ahorita Que dicen ¿Por qué no saquen Que cómic de Crepúsculo Algo Harry Potter Harry Torpe Algo así Pero Si es eso Pero pues ni modo ahí Bueno No sé ellos Cómo sobrevivan Yo también No sé qué onda Pero yo por ejemplo Ya después de años Me he hecho de un público fijo Afortunadamente ya conocen El monito Y ya saben qué onda Se saltan todo eso Pero las nuevas generaciones Están más difíciles de convencer Pero bueno Aquí te paso la competencia Digo a mi cuate Bueno Una cosa que yo he notado Que creo que Coincidimos un poco Los que estamos aquí Es que tratamos de Competir Digamos contra eso O lo abordamos Digamos Haciendo algo Diferente En el sentido de que Tratamos de aterrizarlo A la realidad que vivimos Por ejemplo Yo le he ido al cómic del monito Y siempre utiliza chistes Muy locales Siempre es Cosas de que se están viendo En la tele O que pasaron en la tele Hace mucho tiempo Igual como lo que dicen aquí Con lo de Cristo Si hay veces que Te vienes chistes ya muy bien Bueno Pero que son cosas Que ya son parte del folclore O sea que no estén pasados De moda Sino que ya Son cosas que ya se impregnaron Y ya son parte De la cultura popular De la gente Por ejemplo Igual como decía aquí Luis con lo de Cristóbal El Brujo Pues él lo que hace Es recopila Información y cosas De un México Que a lo mejor Conocemos así Nada más de pasadita Entonces es como Regresar a las redes Yo lo que trato de hacer igual Es tratar de aterrizar Mi historia En México Así con expresiones Trato de hacer Mis personajes Lo más posible Digamos Mexicanos El ambiente Todo Trato de aterrizarlo Todo de arquitectura Transportes Lugares Expresiones Todo lo más posible Mexicano Muy parecido Entonces yo creo que Va por ahí el asunto Hacerlo diferente Aterrizado A nuestra realidad Perdón Lo que nosotros Perdón Ahorita lo que ofrecemos También es eso Ahorita Yo de niño Me gustaba Spider-Man El Hombre Araña Y todo Pero yo de niño Empecé a leer Simón Simonazo Y me gustó mucho Porque eran cosas Que como yo Viajaban en metro Me metaban la madre Se iban a Conciertos O sea Vivían como yo Hablaban como yo Y dije Esto es lo que quiero hacer Esto es lo que le ofrecemos O sea Dices No Aquí el monito Le pasa como a mí Vive como yo Va al estadio azteca Digamos Por decir algo ¿Cómo se llama? Lo caldean en el metro O sea Dices Entonces Yo creo que se hace Más interesante a la gente Que cosas que suceden A 5 mil kilómetros En Manhattan O cosas que suceden En el neotokio de cristal ¿No? Así Neotokio de cristal Y eso Aquí hay historias Para meter para arriba Y tenemos cultura Y tan solo Lo que nos pasa El diario Es algo que puede Interesar a la gente Es lo que le ofrecemos No cosas que no van a encontrar En un cómic extranjero ¿No? Por muy neutralizado Por muy comercial que sea Bueno Ante esta globalización Definitivamente pienso Que los movimientos independientes Tenemos que tomar una postura crítica Frente a ello Hablar A veces Por los que no tienen voz Hablar Por lo que a veces No se nota tanto Y poner en la escena Estas cosas que finalmente Son importantes Y que En nuestro ADN cultural Nos conforman ¿Por qué? Porque definitivamente A lo mejor este México Lo tenemos Un poco olvidado Pero yo creo que no es así Porque todos Nos hemos sentado alguna vez Con nuestros abuelos A escuchar estas leyendas A escuchar estas historias Y bueno ¿Por qué no transformar Eso En páginas de una historieta? Eso en una novela Eso en un cortometraje O en muchas cosas ¿No? Y no solo las leyendas Hay muchísimas cosas más Materia prima Que se puede explotar Y que puede retratarnos A nosotros En nuestras individualidades Culturales como mexicanos Sí, yo creo que Como mencionas Hay leyendas Que han pasado De generación en generación Por ejemplo La Llorona O sea Un mexicano Que no haya escuchado De La Llorona Simplemente no es mexicano Y ese sí Yo creo que es importante Retomar todo eso Y no sé Me imagino Yo lo A muchas veces Lo comparo con el cine Por ejemplo Lo que es el cine mexicano A nivel mundial Es conocido Porque es dicharachero Cotorro Este Puro chiste Cómico Y todo eso Pero cuando se empieza A hacer cine en serio Como que dicen No, es mexicano No sirve Pues como que Con la historieta Es más o menos Lo mismo Porque como decía Rubén Uno de los copios De las historietas Que nos representó Durante mucho tiempo Fue el Simón Simonazo Y ese era un tipo Muy especial De dibujo Y un humor Muy grotesco Podríamos decir Pero también era Muy común Muy coloquial Y entonces Cuando empiezan a hacer Todos los chavos Historieta en serio Todo el mundo era Es que es una copia De Superman O es una copia De Dragon Ball Entonces creo que también Esa es una parte Con la que hay que luchar Pero como dices Darle un estilo A cada uno De los proyectos Y que sea muy mexicano Bajarlo a nuestro estilo Nuestro modo de vivir Es una parte importante Y aparte de que el monito Sí se ha sacado Como dices Chistes A nivel mundial Con Goku Con Superman Y con la Liga de la Justicia También es el tipo De humor del mexicano Entonces Ahora creo que aquí tenemos Un poquito De todos los estilos Porque es como que Muy de humor Un poquito serio Y un poquito más histórico Entonces Creo que abarcamos Los tres conceptos Pero no sé Qué opinan ustedes De los demás proyectos Que hay en México De los que conozcan O a veces Si se conocen Entre ustedes Entre los dibujantes Si hacen intercambio De ideas Y si las ponen En aplicación Bueno He tenido la fortuna De conocer Algunos otros proyectos Una cosa que Me llama la atención Es que Si quieres lanzar algo Un proyecto independiente En México No basta con que Sepas hacer Una buena historia Un buen dibujo Sino que Debes de tener también Debes de convertir En un gran administrador También Y tristemente Me he dado cuenta De que hay Por ejemplo Muchos proyectos Que no ven más allá Del número uno De gente que Pensó que Con lo que iba a ganar Del número uno Iba a salir para Imprimir su número dos Y así el número tres Y cada vez mejor Y no La verdad es que no Entonces Creo que En muchos casos Ha faltado planeación Y hay muchas Muy buenas historias Que como te comentaba Ya no se les da continuidad Ya hasta ahí llegaron Yo me he dedicado También a coleccionar Algunas de estas historias Y pues si Son colecciones Incompletas Igual es como que También parte De lo que ya comentábamos Del ánimo De De la constancia De lo importante Que es la constancia Ahora si que Digamos Yo creo que esa es la clave Y pues El punto clave Que tienen Los demás proyectos Que se van a dar A conocer Que van a quedarse Dentro de nuestra memoria Bueno Yo quiero agregar Que bueno Preguntabas Que si nos juntamos Nosotros Mira es difícil Mira Rius Decía Que es muy difícil Y trató de hacer Varias asociaciones De moneros O dibujantes Pero que Es difícil que dure Porque Los dibujantes Tienen carácter Muy especial Sobre todo Para trabajar en equipo O sea es difícil O sea puede haber equipos Nosotros El último caso Es que yo Con Villegas Hicimos el Indy Un colectivo Como de 15 tribus De cómics Que duramos dos años Eso fue bastante bueno Que hacíamos intercambios Tomábamos talleres Lo mejor de todo Es que nos íbamos a chelear Pero si Y eso era bueno Gracias Eso era lo mejor Porque Porque si echabas desmadre Te quitabas Toda esa Toda esa armadura Que tienes Desconfianza Con lo demás Porque me decía Un amigo Cachua Decía que Que dice Que por qué no se juntan Dos proyectos Y hacen uno bueno Dicen que O lo general La única razón Para que se juntan Dos dibujantes Cuando hay dos dibujantes Hablan mal uno del otro O la única vez Que hablan Es para hablar mal Del editor de la revista Con la que están trabajando ¿No? Siempre es Ay ese tonto Lo hace mal Yo lo hago mejor Entonces es muy complicado Sobre todo Es lucha de egos Es muy complicado ¿No? O sea pero afortunadamente Hemos logrado tener amistad ¿No? Ahí con Se ha hecho amistad Y todo Y a veces Hemos trabajado juntos Pero así Hacer como una liga De la justicia Como decimos Pues está más difícil Porque Cada quien Este aprendió De un estilo Sabe trabajar lo suyo Sabe comercializar lo suyo Bueno Si se puede aplicar Comercializar ¿No? Porque tal Comercializar así Tal cual ¿No? Pero si yo La verdad Este Ya para mí Es suficiente Que nos vayamos a chelear Porque ya No hay tanto Desmadre No hay tantas Unas vías Se baja Ya es ayudarnos Pero así Trabajar juntos Es complicado La verdad Yo estoy dispuesto Pero pues sí Está más complicado Bueno Yo veo el medio Lleno de incertidumbre Pero en esta época Pues que no Está lleno de incertidumbre ¿No? Ante esa incertidumbre Pues a lo mejor Cada quien De pronto aboga Por su proyecto Y en eso Se hacen como Grandes islas Sin embargo Bueno En nuestro caso En Cristóbal del Brujo Hemos tenido La gran fortuna Hemos estado muy contentos En poder hacer Del proyecto Una vitrina No solo Para reflejar Lo que les decía De la memoria histórica Y la tradición oral Sino también Para dar espacio A personas Que no integran Por así decirlo Los titulares Del proyecto Que metemos ¿No? Entonces Hay colaboradores Dentro de las páginas Hemos llamado A gente que viene De la historieta industrial Como es el caso De Andrés Morán Hemos traído gente Del cómic autoral Como es Augusto Mora Y hemos ido incorporando Poco a poco Diferentes artistas A las páginas De Cristóbal Con colaboraciones Yo veo que hay Un movimiento A lo mejor Un poco desarticulado Pero Que si algo nos une Es esa necesidad De dar voz A las vivencias Que estamos Teniendo actualmente ¿No? De poder darle Tinta De poder darle Letras De poder darle Páginas A lo que está pasando Ahora en México Sí, pues yo He escuchado Muchas Muchas historias De los De los historietistas De antaño Que eran como Una gran familia Que se conocían Todos Convivían en familia Se iban a comer Los fines de semana Iban por ejemplo A la casa de uno de ellos A hacer parrilladas Entonces Yo creo que también Aparte de eso El intenso Mundo que vivimos Actualmente Siempre andamos Corriendo Como decías Cada quien tiene Otras ocupaciones También yo creo que eso Es parte de lo que nos afecta Y no pueden Como que conglomerarse Muy bien Entre artistas Entre dibujantes Aunque como dice El monito La amistad existe Ese nexo Que tienen Entre artistas Si existe Sí, bueno Justamente Nosotros No somos un estudio A diferencia de muchos otros Estoy hablando de Colectivo No Wuppets Decidimos llamarnos Sí, colectivo Porque en realidad No podíamos colaborar juntos Haciendo un mismo proyecto Entonces nuestra propuesta Fue Pues vamos a juntarnos Para ayudarnos Y que cada quien Manejara sus proyectos Por separado Entonces por ejemplo Tenemos campanario Tenemos cereal a sueldo Tenemos así Varios proyectos Pero no interviene Cada quien Entre No interviene uno Con el proyecto de otro Sino que más bien Nada más nos juntamos Nos vemos en las comisiones Y nos echamos porras Vamos ahí ayudándonos Sí, allá con las porras Es bastante importante Porque muchas veces Llegas tú solito Con tu comi Y ni quien te pele Sí, muchas veces También evitar La competencia malsana Que se pudiera estar dando Muchas veces decían Que los mexicanos Somos como Los cangrejos De que no se salen De la cueta Porque va queriendo Subir uno Y el otro Trata de jalar Entonces se trata De que Echarnos la mano Más bien Sí, y también Yo creo que también Como habían mencionado Muchas veces O se tiene una cosa O se tiene otra Por ejemplo Hay gente que tiene talento Pero no tiene los medios Para hacerlo O hay gente Que tiene los medios Pero realmente No tiene talento Entonces no sé El bonito seguramente Se acuerda a un proyecto Que hubo hace muchos años Que era Sinacros Que era un cómic Que el chavo que lo hacía Tenía toda la lana del mundo Incluso la presentación Fue la televisión Tenían ahí cosplay No, estuvo padrísima La presentación Pero el cómic Realmente no funcionó Entonces ahí Podríamos decir Que fue por falta de talento O tal vez falta de historia O no sé Y yo creo que lo que tenemos De este lado Sí es talento Aunque sí Es estar picando piedras Estar tratando de sacarlo Adelante de los proyectos De una o de otra forma Y aquí es donde viene La parte fea Que es los dineros Entonces no sé Ustedes cómo hacen Para conseguir el dinero Para poder publicar Por ahí decía José, José Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Bueno, en el caso De Ensamble Comics Les voy a contar Una anécdota rápidamente Que ha sido bien recibida En cada presentación Que hemos tenido Sucedió que íbamos a publicar Nuestro primer número De Cristóbal No teníamos un quinto Habíamos hecho un proyecto De tomar una botella De Coca-Cola De un litro Y ir aportando así Como se pudiera A las 10 pesos A las 5 pesos Y ir haciendo como Un cochinito En una botella De Coca-Cola Porque ni para El cochinito No se alcanzó Entonces juntamos No sé Cosa de 2 mil pesos Una cosa así Y llegó una amiga Que es diseñadora gráfica Trabajaba en aquel entonces Para la Lotería Nacional Y nos dijo Oigan ¿Quieren entrarle Con una ilustración Para la lotería? Ah, pues va Pues no les vamos a pagar Pero les vamos a dar crédito Bueno, pues es la lotería Y pues todos compramos Cachitos Para tener el recuerdo De haber participado En la lotería Y Federico El otro dibujante Pues resulta que se saca Por ahí un reintegro Que era el extra Que nos faltaba Para poder publicar Digamos que fue Justicia Divina Ese primer capital Sirvió para fomentar El segundo Que fue de Chiapas Y poderlo imprimir Ya después dijimos No, pues esto está Como medio en chino Está muy difícil Estar este Como generando fondos Para subsistir Pero además para publicar Cómo le vamos a hacer Y empezamos a acercarnos A instituciones Como el Injuve Como el Conaculta Y empezamos a pedir apoyos ahí Tampoco nos dieron El apoyo Enteramente Para poder subsistir Y publicar Pero al menos La parte de la impresión Comenzaba a ser cubierta Y eso nos Despejaba los horizontes Ahora bien Otra parte Para subsistir Pues definitivamente Son las ventas El estarse presentando El estar vendiendo Mucho tiempo Fuimos de mochileros A Segu A los que estaban Echando su chela En las islas O fumando Sustancias extrañas Pues llegábamos así ¿Qué onda? Mira Se trata de estos proyectos Bla, bla, bla Es un brujo Que recorre a México Cuesta 10 pesos Y pues ya había Quien se animaba Le entraba Nos compraba Y quien no Y así es como Hemos logrado subsistir Hasta el momento Bueno, nosotros tenemos Una pequeña red De distribución De narcotráfico Y así se Hace coste a todo Lo sabía No, la verdad es que Pues mucho de eso Es como dicen Trabajo de estar Viniendo a las convenciones Estar apoyándose Con otros Productos Como separadores Rayeras Volantes Varias cosas Que la gente puede comprar O está ponerse A dibujar también Y muchas veces pasa Que mientras Estás dibujando a la persona Al mismo tiempo Te pones a explicarle Tu proyecto Le cuentas de qué se trata Y al final La persona no nada más Se lleva su dibujo Sino que termina comprando Tu producto Porque ya le interesó Desde tanto que estuvo ahí Viendo Y viendo cómo trabajas Pues les llama más la atención Yo creo que es parte Así fundamental El acercarse con la gente No, no nada más Lanzar así El proyecto Y a ver En tiendas Y a ver qué tal jala Sino hace falta Ese acercamiento Con la gente Para que pues Pueda regresar un poco Pues la inversión Ahora sí también Pues planearlo Como eso Como una inversión Y en el sentido De que a lo mejor Va a tardar Este Pues A lo mejor Hasta que salga El número 4 Vas a recuperar Lo que invertiste Para sacar el número 1 Entonces también Hay que estar conscientes De ese tipo de cosas Bueno Esto es complicado Ya llevo 11 números En los otros proyectos Y bueno Es complicado Lo he pagado Básicamente De mi cartera De lo que tenga De otros trabajos Que hago Los últimos números Tengo un socio Que me apoya en esto Pero si Si me preguntan De dónde sacas Lo que pasa es que Tienes que Para que siga tu proyecto Tienes que ser administrado bien Administrarte bien Porque yo siempre he dicho Que hacer un cómic Es como tener un hijo No vas a tenerlo Hay que mantenerlo Sobre todo Para que te dé Tienes que recuperar Sobre todo A mi me apoyó Que empecé Con el monito En la época Donde Era la gran época De la conga La mesí Las primeras moles Que era así Se vendía muy fácil Entonces por eso Me fui a hacer de un capital El monito se solventa solo Se solventa solo Pero si ha sido difícil Cada época Y si ahí Este Pues me dijeron Sus trabajos De freelance Y otra cosa Que nadie tiene que ver Que no voy a decir aquí Menos lo del cine porno Menos Por nueve minutos Este Menos así Pero si ahí con eso Y pues básicamente Hasta la fecha No he cambiado de opinión Quiero vivir del cómic Y de lo que me gusta Y hago otras cosas Pero mientras se pueda Cuando ya no pueda Pues digo bueno Lo intenté Lo intenté Pero si es Es lo que me lleva El impulso y todo Por cierto que todavía No recupero la inversión Del primer número De este número Por favor compro en el monito Pero pues si se trata Sobre todo es una cosa Paciencia Paciencia No vas a recuperarlo Luego tienes que administrarte bien Muchos proyectos fracasaron Porque Invertían a la nota En su proyecto Y en su proyecto Y lo primer varón Todo lo que ganaban Se lo gastaban en la conque Con playeras Con cómics De viste Que todavía está Con cómics De extranjeros Image Que estaba de moda Y luego no tenía nada O compraba No sabían administrarse O sea Y saben que se aventaran Es que mira Para ser independiente Es un relajo Porque aparte de ser Escritor y dibujante Tienes que ser editor Administrador Vendedor Vendedor Distribuidor Cargabultos Director general Gato Entonces si te digo Que te requiere Una entrega completa La verdad Es de lo complicado Pero pues si ahí Todavía llevo varios números Todavía no me he vuelto loco Y todavía va bien la cosa Bueno quien sabe Pero bueno Todavía quien sabe Pero ese es mi método Ay bonito para rato Si pues yo creo que realmente Si dejara dinero Manos llenas Este asunto Ya todos seríamos Historitistas ¿No? Dibujantes Si Te dedicaríamos De tiempo completo Exactamente No sé si alguien Del público Tenga alguna pregunta Para los panelistas Manos levantadas Nada más Agrego algo rápido Creo que voy a hacer Aquí a mi hermosa Decada Que me vino a acompañar Que el monito Le cambió la vida A la idea Vendía tortillas En la central de Abastos Le dio el monito De niña Y cambió su vida Ahora es diseñadora Diseñadora Editora Diseñadora gráfica Colorista Excelente dibujante Y todo gracias Al monito ¿Verdad? Si me encanta Al monito Te cambió la vida Me cambió la vida Cúmplenlo ya Está muy bueno Y muy barato Gracias Muy bien Por el comercial ¿Quieres decir Algunas últimas palabras Antes de despedirnos? Empezamos por este lado No le crean a Rubén Su trágica historia Por ahí dicen Que duerme En un colchón lleno De centenarios Que fue Heredado de su abuelo Es una leyenda No le crean No hay pruebas Pues agradecerle a todos ustedes Que hayan estado aquí Escuchándonos Agradecerle a Marquina Agradecerle a nuestro compañero Haberse tomado la molestia De tenernos aquí Para poder exponer Nuestros proyectos Invitarlos a que se acerquen A que descubran este mundo Que es el mundo independiente Porque van a encontrarse Porque van a encontrarse Cosas realmente interesantes Hay proyectos Totalmente novedosos Que pueden Pues enmarcarse En algo muy contemporáneo Y yo estoy seguro Que van a Hallar agradables sorpresas Entonces acérquense Al área de independientes Y pues atrévanse a llevarse Uno o dos O hasta más proyectos Igualmente quiero agradecer La oportunidad A la TNT Y bueno Felicitar a los que estamos Aquí presentes Y pues Invitarlos igual A que se acerquen Al cómic independiente Y eso es todo Muchas gracias Breve y conciso Bueno Yo les quiero decir que Bueno aplázanle Gracias Gracias Amigo Cuernavaca rules Rules Bueno Este Quiero decir que Compre cómic independiente Mexicano Pero Nunca compre un cómic Mexicano por lástima Cómprenlo Porque los convenza Exíjale al dibujante Exíjale Póngale Oye cabrón Quiero más Exíjale Póngale O sea no lo hagan conformito O sea nunca lo compre por lástima Perdón que lo digan O sea no Porque así es que hicimos más Si hicimos más Hacemos más Las cosas más chidas Yo no lo he logrado Téganme paciencia Pero ahí voy Ahí voy con mi cómic Y bueno Les recomiendo Compran el monito Compran el monito Para poder Regresar a mi tierra A este estoy juntando Para regresar a mi tierra USA Unidas a Juan de Aragón Gracias Un agradecimiento A nuestros invitados Realmente son muy interesantes Todos los proyectos independientes No solamente los de ellos Todos los que están en el área de independientes Échenles un ojo Seguramente les va a atraer alguno Y pues hay que apoyarlo Y nosotros hasta aquí picando piedra Gracias Gracias Bueno yo además tengo aquí algo que agregar Allá cállate monito Ya suéltales el micrófono A los demás Bueno ya Queremos dar las gracias A nombre de la TNT especial Obviamente es broma Rubén Si no reconociéramos Que es el más perseverante El más insistente El que no falla Ninguna convención Dentro y fuera Perdón En la capital Y en el interior De la república Pues no estaríamos Muchos incluso No estarían aquí Porque aunque no lo crean Eres la motivación De muchos independientes Independientes Eres como el símbolo De las convenciones Nada más Bueno Ok pues queremos dar las gracias A las personas que participaron En esta mesa Queremos dar las gracias Igual en una constancia Que dice TNT especial 2011 Otra el presente reconocimiento A Víctor Betancourt Por su participación En el segundo salón Del cómic De la TNT especial Ciudad de México 31 de agosto Perdón 21 de agosto De 2011 Firma en alcance El señor Octavio Carranza Director general Y el señor José Luis Tobías Director adjunto De TNT A nuestro moderador El señor David M. Jiménez Como igual Por su participación En esta conferencia A nuestro amigo Villegas Recibe a nombre Del señor Federico Aguilar Patrón y jefe De Sample Comics Pues él es el que estaba Pero Villegas Nos hizo el favor De estar Y bueno pues Le va a hacer llegar A Federico Y a Susana Y a todo el equipo De Ensamble Comics Este reconocimiento Gracias a nuestra amiga Carla Que nos acompañó Aquí en la mesa Y por supuesto Al objeto de Mañana va a estar En el stand ¿A qué hora va a estar En el stand Del monito? A partir de la una Va a estar En el stand Del monito Va a estar En el stand Del monito Bueno Y obviamente Un reconocimiento También a nuestro Invitado Y sus invitados En esta mesa A Rubén Armenta El monito Pues muchas gracias a nuestros amigos Les agradecemos el hecho De haber estado aquí Y queremos invitarlos Solo de blogos Tenían que ser moneros Muchísimas gracias Y bueno Demosle la bienvenida A nuestro amigo César A nuestro amigo Paco Jiménez Muchas gracias Rubén Y compañía ¿Quieres una hora? Espera No, algo Otra Otra